saluditos raza aquí estamos con un nuevo vídeo gracias por estar viendo mis vídeos ahorita nos llamó un cliente que se les quedó se le quedó un carro un 2010 una Jeep Wrangler y pues vamos a ir a ver a ver qué le pasó y pues esperamos poder resolver un problemita y así aprendamos algo verdad si aprendemos algo de lo que lo que le pasó al Jeep así que acompáñame en este vídeo si eres nuevo en mi canal activa la campanita para que youtube te mande la notificación cuando yo suba un vídeo así que acompáñanos y vámonos bueno mi gente después de caminar 40 minutos 45 minutos en carro creo que ya estamos llegando no sé bueno andamos perdido pero es una Jeep Wrangler la que venimos a buscar estamos buscándola creo que es por aquí sí bueno mi gente aquí llegamos por fin donde está este vehículo miren se nos quedó tirada dice y pues a ver qué fue lo que le pasó miren hasta aquí ya no prendió bueno vamos a ver qué es lo que le llamamos acompáñanos ver el vídeo buenos señores aquí está el vehículo vamos a ver qué fue lo que les pasó a este está poderoso este monstruo arrancó me dijeron que no arrancaba ven vamos a ver vamos a ver oh ya escuchen eso es la punta de Bendix se le fue el motor de arranque y si el cliente nos dijo de que el carro se le había ido el motor de arranque y pues de plano que ya le había dado problema cuando está frío si de un solo arranca pues ya cuando calienta ya no la punta de Bendix se le aquí arrancó pero cuando quiere dar escucha ahi va a arrancar cuando les haga a estos señores es el motor de arranque ok bueno así que tenemos que encontrar el motor de arranque de este Jeep bueno vamos a ver lo que es el hubo el hubo de este para ya empezarlo a trabajar y termina miren trae un motor no sé qué tipo de motor trae este vamos a ver espérame bueno señores aquí tenemos ya el bowl abierto este está en un motor 3.8 3.8 señores un b6 así que el motor de arranque vamos a ver dónde va el motor de arranque ok creo que el motor de arranque va de este lado aquí está del lado del el motor de arranque queda del lado del chofer de este lado del motor si se dan cuenta ahí está y pues ahorita vamos a quitarlo una recomendación quitemos la batería desconectemos la batería por cualquier corto bueno por seguridad siempre verdad así que vamos a quitar la batería bueno señores quitamos un cubrito 10 para quitar lo que es la batería por seguridad verdad no queremos ocasionar bueno no siempre se le quita si vamos a trabajar lo eléctrico o a cambiar una parte eléctrica desconectar la batería por seguridad porque podemos provocar un corto y recomendable primero quitar el negativo el negativo después el positivo verdad así que bueno ya listos para trabajar este víctima ahorita nos dedicamos a quitar el motor de arranque miren bueno mi gente aquí está el motor de arranque está muy aquí ahorita lo vamos a quitar vamos a desconectar el cable que le llega que es el es un positivo lleva un positivo si se dan cuenta el dispositivo que viene de la batería trae 12 voltios y la espiga que viene del switch que es esto vamos a quitarlo ahorita así procedemos a quitar estos tornillos que sostiene el motor de arranque así que trae tornillos 15 tornillos 15 aquí también y así lo quitamos enseguida vamos a ver si ponemos la cámara aquí ok bueno como ya tenemos quitado lo que es la batería pues entonces ya podemos trabajar sin ningún miedo con el positivo que va aquí verdad porque si no desconectamos lo que es la la batería podemos ocasionar un corto y pues hasta incluso podemos quemar lo que es la la computadora del vehículo o otros accesorios que contiene el sistema eléctrico del vehículo verdad así que mire estamos quitando esto ya de volada de volada y esta espiga está duro ok ok vamos a quitar lo que es aquí bueno mire aquí vamos a quitar este vamos a traer una extensión a ver si entra el drill pequeño más rápido así que vean bueno aquí ok más con facilidad nos puede entrar este ok no aguanta el drill y nos vamos a meter el rach para aflojarlo y pues ya con el drill nos sacamos aún más fácil así que así que ok ok vamos a aflojar aquí esto primero hace frío señores hace frío así que vamos a cambiarnos de posición para agarrar bien este tornillo porque también hay que agarrarlo bien bien porque se nos puede barrer y ya se nos complico el trabajito es algo incómodo pero pero si es está bien para trabajar porque hay vehículos que si exageradamente 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 su afectado bueno bueno señores ya los afloje bueno ya ya está abajo así que ya se movió miren 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 desconectamos esta espiga señores que llevo aquí y ya y ya el otro bueno vamos a traer el nuevo la punta que se le arruinó fue esto señores la punta de péndix que ya no sale y pues solo esto miren está quebrado y pues ahorita vamos a meter el nuevo para poder ya quedar listo con esta troca bueno ya tenemos la parte la comparamos si es porque miren ahí está trae la espiga si ya va para atrás así que vámonos vámonos para que luego termine señores ya casi está lista la nueva miren miren y ya casi está quedando bueno ahorita le vamos a dar un último apretón con el rach y pues ya queda ready queda bien hechecito conectamos las espigas y pues ven ya ya está apretado uno nos queda otro y así así aseguraste que quede bien apretadito ok y pues ahí quedó listo mi gente ok ahorita solo falta de 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 poner las espigas y ya queda bien esto ok 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 bueno ponen la tuerquita y ya casi queda listo casi queda listo señores bueno señores ya quedo ya la espiguita ya quedo todo todo apretadito así que bueno llegó la hora de la prueba pero antes antes vamos a apretar la batería para que nos arranque el vehículo verdad vamos a apretar la batería empezamos a poner lo que es el positivo para que si se dan cuenta el rach logra topar con una tierra aquí pues no nos haga ni un corto porque no tiene negativo verdad así que primero quitar el positivo y después poner el primero el positivo y ahorita si ya podemos poner el negativo porque el negativo si aunque topemos algo con el motor o con el chasis o algo pues ya no nos va a dar ni un corto porque porque es negativo bueno ahí estamos bueno ya instalamos todo ahorita vamos a ver cómo nos arranca ahí estamos pagamos otra vez ahí estamos bueno así que mi gente espero que hayan aprendido algo cómo cambiarle un motor de arranque de un jeep de un jeep y pues ahorita ya quedó al llavazo antes estabas en la punta de bendix y pues ya lo resolvimos fue un gusto estar con ustedes compartir algo rápido bueno y así como este este amigo se quedó tirado en este tirado aquí en la montañita pues ya lo auxiliamos ahí estamos bendiciones espero que les haya gustado el video compartan en otro video o se regalanos un like así que nos vemos en un próximo video cuídense